Hey que tal, bienvenidos de vuelta al canal. En este preciso momento todos los usuarios aparentemente a nivel mundial estamos experimentando una caída del servicio de mensajería de la aplicación de WhatsApp. Aparentemente es un problema en la familia de aplicaciones de Facebook, que esto incluye Messenger, Facebook, Instagram y por supuesto WhatsApp. Pero ¿por qué será que ocurren estos fallos con WhatsApp? Habitualmente solo recordamos que los celulares también sirven para realizar llamadas por medio de la red de telefonía cuando precisamente WhatsApp o Messenger están caídos. Los motivos de que la aplicación de WhatsApp falle tiene que ver con los servidores que son los que sirven para conectar un celular con otro. Para entender mejor esto, encontré en internet un claro ejemplo de lo que sucede. Cuando nosotros mandamos un mensaje es como si mandáramos una carta y el cartero la recogiera y se la llevara al destinatario. Al estar encintada no puede leerla al transportarla de un lado al otro. Cuando se caen los servidores es como si no hubiera un cartero y las cartas que escribiéramos se amontonaran en el buzón esperando que el cartero o en este caso el servidor las recoja y se las lleve al destinatario. Aunque los servidores de WhatsApp sean muy potentes, aún así pueden presentar cualquier tipo de fallas. Otra opción es que también los servidores de Facebook, que son los que soportan todo el trabajo de los otros servidores, también fallen. Por eso es muy común que si la aplicación de WhatsApp falla, también suceda lo mismo con Facebook o Messenger o incluso Instagram. Aquí nosotros no podemos hacer absolutamente nada, ni desinstalar la aplicación ni reiniciar el teléfono solucionaría el problema. Muchas personas suelen acudir a Twitter a quejarse, pero pues hay que recordar que de momento estas aplicaciones son gratuitas y pues no es mucho lo que podamos lograr quejándonos. Simplemente hay que tener paciencia y por eso es buena idea tener otra segunda aplicación como alternativa, como es el caso por ejemplo de Telegram. Y bueno pues no queda más que esperar a que se restaure el servicio. Gracias por ver este video, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.